Date prisa, ¿qué crees que tenemos todo el tiempo del mundo? Yo no sé, si no tenías plata, ¿por qué vienes a comprar? Me haces perder el tiempo. Sí, 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 lo mejor es que te vayas, pero ya, date prisa. Disculpa, ¿cuánto me dijisteis que era? ¿Qué, Javier? Cinco horas. Disculpa, ¿me puedes quitar los fideos? Tal vez es que no creo que me voy a alcanzar. A ver, a ver, si no tienes plata, no me hagas perder el tiempo. Los clientes me están esperando. Mira, Javier. No, 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 se preocupe, ya me voy. Sí, ya, lárgate. Mire, ¿sabe qué? Deme lo que le pidió el joven, ¿sí? Yo le pago. Señorita, ¿estás segura? Sí, ¿cuánto es? Cinco dólares. Cobre. Muchas gracias. ¿Cómo es posible que deje entrar a ese tipo de gente aquí? Así es, dan mala imagen al negocio. Es más, yo creo que va a ser la última vez que venga a comprar aquí. No, 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 discúlpeme, ¿sí? No voy a volver a pasar. Pero sí, dígame, ¿qué desea? Ya llame con unos dos litros de leche. Sí, vecino, mire, al fondo está. Coja lo que usted quiera. A mí, denme, por favor. No sé, una galleta, algo. Pero déjese la pizza. Joven, joven. Ay, qué bueno que lo encuentre. Mire, venga. No sé, señorita, pero ¿por qué? Ay, mire, yo entiendo que todos tenemos necesidades en algún momento. Y no se preocupe. Le hicieron muchísimas gracias. No sabe cuántos necesito para darle de comer a mi familia. Es que justo me quedé sin trabajo y con esas moneditas es lo único que me alcanzaba, pero... Mire, no se preocupe, como le digo. Todos tenemos necesidades en algún momento. Venga. Y que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Todo el mundo da lo que recibe y recibe lo que da. Muchísimas gracias, necesito. Tú nunca te olvidas de los más necesitados. Este papelito nunca lo voy a botar. Serían cinco dólares. No, mi joven, este, no me alcanza. ¿Será que me puede fiar? No, no, señora. Aquí no fiamos. ¿Acaso no lees este letrero? Dice, hoy no fío, mañana sí. Así que si quiere, vuelva mañana. Oiga, muévase. Ay, mi mami siempre dijo, en esta tienda siempre viene gente que no tiene dinero. Joven, no se preocupe. ¿Cuánto le falta? Pues que no sé cuánto tiene, pues. Está bien. ¿Cuánto es de todo? Cinco dólares. A ver. Tenga. Eh, llévelo. No se preocupe y antes que nada, quería darle este papelito y quiero decirle que todos en algún momento necesitamos de alguien. Espero que lo lea y nunca lo olvide. Ay, de verdad, muchas gracias. Yo se lo pague, ¿sí? Gracias. Mira, mami, me alcanzó para todo. Ya tenemos para cumplir. Pero, ¿cómo, hija? Si llevaste poco dinero y... ¿Cómo es que pagaste todo eso? No entiendo. Es que un señor buena gente me aportó con un poco de dinero y me dio este papel. Mira. ¿Cómo es la vida, hija? Te voy a contar la historia de este papel. Hace muchos años, yo estaba posicionada económicamente bien y en una tienda del barrio llegó un joven a comprar como tú. No, no le alcanzó y la gente que estaba ahí, en vez de extenderle la mano y ayudarlo, se burlaron de él, lo humillaron. Y yo lo ayudé a pagar la comida y le di este papel a este joven. Mira cómo es la vida, mija. Y esta es una lección para que tú veas que las buenas acciones que uno hace en la vida regresan a uno multiplicado. Por más exitosa que seas, nunca pierdas ese buen corazón ni esa generosidad de ayudar a la gente que lo necesita. Esto es un ejemplo de eso. ¡Gracias!